Porque siento que algunos simbolismos no estaban más que... Bueno, no por no decir que no estaban claros, sino que no estaban ligados al significado, vaya. Exacto. ¿La guitarra? No, no. No, lo del celular. Ah, ok. Lo del celular de la guitarra. La guitarra y el celular son dos símbolos ahí. Es que están conectados y qué bueno que lo notaste. Pero sí, la verdad, la verdad, el celular por sí solo carece de sentidos. Es que Carlos dice que nada más se sabe que tiene una simbología porque el narrador no lo está diciendo, pero no lo estamos viendo. Sí, por ejemplo, sí, ok. Tú dices, la guitarra representa lo que el celular para la chica. Representa para Becker, ¿verdad? Becker. Lo que representa para Perla, el celular. ¿Por qué? Nada más porque los dos lo tienen en la mano todo el tiempo. Es un poquito precario, ¿no? Para sentar. ¿Por qué no permite más? O sea, nada más por eso. Porque en el texto nada más está eso. Entonces, ¿cómo vamos a profundizar en ese símbolo? Si lo quieres como símbolo, si lo único que los une es que se la pasa tocando o se la pasa con el celular. Porque aparte, lo de que se la pase con el celular es como dices, lo dice el narrador. No lo estamos viendo nosotros, ¿ok? Por eso está la falla ahí. Y también en la conexión. Entonces, vamos a analizar también, a conectar ese símbolo con los instrumentos de los mariachis o con lo que está haciendo el taquero, ¿no? Pues, tienen algo en la mano. Así no. Así no. ¿Ok? Sí, sí. Pero bueno, vamos a hablar ahora del estilo barroco. El estilo barroco, como mencionamos, como dijo Fernando, se caracteriza por un uso ornamental o desmesurado de los recursos artísticos. ¿Ok? Alejo Carpentier hace hincapié también en la naturaleza americana como un factor clave del barroco. Como este, a ver, tiempo. Queda media hora de clase y quedan como diez metáforas, digo, diez plantillas, perdón, diapositivas. Si nos pasamos, se pueden ir y ahí lo ven después en el drive, ¿ok? Ok. Gracias. Cosas que hacer, pero creo que va a estar interesante para los que se creen, ¿ok? Porque al último hay un juego donde vamos a hacer un texto barroco, una oración barroca. Bueno, entonces me voy a saltar esto porque lo va a decir ahorita Carpentier mismo en el video que vamos a ver. Ok. Esto también. Pero bueno, textos barrocos, obviamente tienen que salir este tipo, tienen que salir el mismo Carpentier, les ama Lima. Yo no sé por qué quieren que este salga acá. Él, pues, este, difícilmente, pero si lo quieren meter, que lo hagan. Vale, yo sé, sí, en algunos textos es muy barroco, pero bueno, va. Este, yo no diría que Cortázar, por ejemplo, sea neobarroco. Yo creo que es efectista, ¿no? Él va más para los efectos y juega con el lenguaje, etcétera, etcétera, más que barroco. Pero si en su definición de barroco, Severo Zarduy tiene contemplado eso, como que los juegos con el lenguaje y la metaliteratura son barroquísimos, bueno, pues entonces entra Cortázar y entran un montón que no están aquí y que no se parecen nada a estos. Porque, imaginen, este, este entra, este entra en el estilo. Si pensamos en este, a lo mejor podemos pensar en Carpentier. Si pensamos en Carpentier, vamos a saltarnos aquí a este tipo, podemos pensar en este. Obviamente pensamos en García Márquez y este es así como que, ¿qué onda? ¿No ha leído a Cortázar o qué? Que luego viene Vargas Llosa, que en algunas novelas sí usa el barroco. Y Carlos Fuentes que en algunos textos sí. Pero por eso tendríamos que definir qué es el barroco. Tendríamos que dar ejemplos de qué es el barroco para que esta enumeración no fuera dudosa. ¿A nadie le saltó aquí con Cortázar en la lista? ¿No? Me extraño, pero me dices la definición. ¿A Rubén sí? Sí. Sí, porque ahorita vamos a ver párrafos de escritores barrocos. Y después van a ver si Cortázar pertenece de verdad a esa lista o no. Pero bueno. A nosotros, miren, lo que nos interesa estudiar del estilo barroco es cómo destrozan la palabra común para liberar las imágenes que encierran. Imágenes que encierran una palabra. Porque una palabra a veces no puede contener todo lo que estamos dándole, depositando en esa palabra todo el sentido que le estamos dando a esa palabra. Entonces hay que romper esa palabra y describir todo lo que contiene. Ahorita lo vamos a entender mejor, pero sí agarran la idea. Sí. Claro que sí. Se los he dicho a algunos en las correcciones, ¿no? O sea, como que aquí estás diciendo esto, pero mejor muéstralo. Es más interesante si lo muestras. Entonces nosotros lo vamos a entender. Porque esa palabra va a ser el sentido. ¿Sí? O sea, imaginen una adivinanza. Bueno, una fácil. Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Y la respuesta es aguacate, ¿no? Bueno, a veces queda bien decir aguacate, pero a veces queda mejor decir agua pasa por mi casa, cate de mi corazón, ¿no? Que eso le va a dar más relevancia o más intensidad a nuestro texto. Esa fue una mala adivinanza porque es en realidad una hilación de un versito con una palabra, ¿no? Un signo, pero bueno, se entiende. Imagínense que sea la palabra y su significado o su cadena de significación. Bueno, a veces es mejor escribir la cadena de significación que la palabra, ¿ok? Ok. Esto sería, buscar siempre esto, toda la cadena de significados, toda la cadena de sentido, buscar siempre esto en nuestro texto, nos haría barrocos. Y buscar siempre la palabra, según nosotros, precisa, porque ya vimos que no hay palabra precisa. O la precisión la construye el contexto, nos acercaría más a lo lapidario, a lo tipo Hemingway, lo tipo Rulfo, etc. ¿Ok? Ok. Entonces, ya así extendiéndonos y siendo ya más teóricos, esto es lo hispanoamericano y esto lo gringo. Ok. Ejemplo, miren, los cantos de Maldoror, Lotremont, no sé por qué no le gustaba nada a Carpentier. Si nosotros vemos, leemos los cantos de Maldoror, vemos ahí las bases de lo que hizo Carpentier después. Esa búsqueda continua de decir las cosas de otra forma. Miren, yo no habría de gozar mucho tiempo de su presencia. Estaba por llegar la hora en que debía, de modo inesperado, despedirse de los encantos de la vida, abandonando para siempre la compañía de las tórtolas, de las gallinetas, de los verderones, la charla del tulipán y la anémona, los consejos de las hierbas del pantano, el espíritu mordaz de las ranas y la frescura de los arroyos. Antes de que yo me meta, para no aburrirlos, como siempre, ¿quieren decir algo con relación a esto que acabamos de leer? ¿Qué les impresiona o algo? ¿O cómo notan el estilo barroco acá? Sí, está muy adornado con todos los elementos del campo, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué significa esto? En pocas palabras, ¿qué es esto? ¿Qué alguien se va de su lugar, de origen? Alguien va a morir. Va a morir, ajá. ¿Alguien va a morir? Ajá. Y entonces, para decir que alguien va a morir, el tipo cuenta lo que va a perderse del mundo, las cosas que le gustaban del mundo y que ya no va a tener nunca. Entonces, en lugar de decir, va a morir, nos pone la relación de cosas que le gustaban y que ya se va a perder. ¿Se fijan de qué manera destruye la palabra morir para hacer literatura? Correcto. ¿Qué piensan ahora de eso? Está un poquito cargado. Pero se entiende el sentido y se entiende la forma, ¿no? Claro, exactamente. Vamos a decir, va a morir, voy a hablar de lo que le gustaba a la persona en la vida y que ya se va a perder. Ese es el procedimiento, digamos, de Isidore Ducas, que es el conde de Lotremont, en esta parte. ¿Sí? Sí. Quedó claro, porque estamos analizando esto de manera casi estructural, digamos, mecánica, para que después ustedes puedan hacer lo mismo en sus textos, ¿ok? Ok. Entonces, si no están las cosas claras, me dicen. Entonces, aquí, para no decir que va a morir, dice las cosas que le gustaban en vida a la persona que va a morir, como una pérdida. Ese es el procedimiento aquí. La mecánica de esta construcción. Esto sería el sentido en una literatura no barroca, en un estilo no barroco, esto sería el sentido de una palabra. Y se diría, Ixela va a morir. Pero esto surgiría en nuestra mente si ya leímos algo de la vida de Ixela, ¿no? Recordaríamos quizá que le gustaban las tórtulas, las gallinetas, los verderones, los consejos, bla, bla, bla. Esto es lo que aparecería en nuestra mente. Pero el tipo hace el procedimiento contrario. Voy a poner las imágenes para que el tipo entienda, alguien va a morir. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿qué les parece? Todavía mejor, ¿no? Así es. Otra manera de presentar al personaje, ¿no? De escribirlo. Bueno, va. De presentar, de despedir, ¿no? Ya se va a morir. Bueno, era una broma, perdón. Una broma. El perro aportaba los sentidos que su compañero de casa tenía atrofiados. Los ojos de su nariz, su andar en cuatro patas. Vean acá la retórica. Socorrido aspecto de animal ante otros animales, a cambio del espíritu de empresa, de las armas, del remo, de la verticalidad que el otro maniobraba. Maniobraba. Vean cómo se esfuerza también por no usar la palabra correcta o más adecuada, digamos. O más común. El perro era el único ser que compartía con el hombre los beneficios del fuego, arrogándose en este acercamiento a Prometeo, aquí buscando que Prometeo, o sea, hacer de perro Prometeo. Y con esto, pues, hacer del hombre Dios, ¿no? Si ahora el perro va a ser Prometeo, el hombre va a ser Dios, etcétera, ¿no? Pero bueno, el derecho de tomar el partido del hombre, acá está el hombre, en mayúscula también, en cualquier guerra librada al animal. Por ello, el animal, lo que no es hombre, lo que no está definido, y sabemos que para que un grupo de gente entre en guerra, hay que presentarles a los otros como extraños, ¿no? Como desconocidos, no nosotros, lo que no somos nosotros. Y hay que luchar contra lo que no somos nosotros, etcétera. Por ello, aquella ciudad era la ciudad de ladrido. En los aguanes, detrás de las rejas, debajo de las mesas, los perros estiraban las patas, husmeaban, escarbaban, avisaban, se sentaban en las pruebas de las barcas, corrían por los tejados, vigilaban el punto de los asados, asistían a todas las reuniones y actos colectivos, iban a la iglesia, y tanto iban que una vieja ordenanza colonial, nunca observada, porque a nadie interesaba, erigía un cargo de perrero para que arrojara a los perros del templo, en todos los sábados y en las vigilias de fiesta que las tuvieran. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo de esto? Bueno, como una característica del barroco, hemos visto enumeraciones, muchísimas, ¿no? Enumeración de cualquier elemento de la frase. Si hablo de los ojos, también voy a hablar del andar de las patas, y después del aspecto, y después del espíritu, y después de las armas, y después de todo. O sea, enumeraciones. Enumeración de frases hiladas por puntuación, enumeración de aposiciones, etc. Vamos a ver cómo podría construirse una oración así. El perro. Preguntamos, ¿qué hace el perro? Bueno, aportaba. ¿Qué aportaba? Los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Los sentidos que su compañero de casa tenía atrofiados. ¿Sí? Porque podríamos poner nada más los sentidos atrofiados, pero no. Vamos a hablar del compañero. ¿Qué es su compañero? Podríamos eliminar este. Tenía atrofiado, pero no quiero compañero. ¿Compañero de qué? De casa. ¿Cuáles sentidos? Los sentidos que tenía atrofiados. Nos volvemos a regresar. ¿Sí? Los ojos. ¿Qué ojos? Los de su nariz. ¿Qué onda aquí? No, pues es arte. Su andar. ¿Cómo es andar? En cuatro. ¿Qué patas? Etcétera, etcétera, etcétera. Y todo, todo, precisarlo hasta el límite. ¿Se dan cuenta? Cuestionando, o sea, podríamos hacerlo de esa forma mecánica, cuestionar aquellas, ¿cuál ciudad? Aquella ciudad. ¿Qué con aquella ciudad? Aquella ciudad era. ¿Qué era? La ciudad. ¿Qué ciudad? La de ladrillo, etcétera. Ahorita lo vamos a ver mejor en otros ejemplos. Tiene años de soledad. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa, hasta que logró componer un manual de asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Entonces, ¿por qué sabemos que él es un texto barroco? Bueno, pasaba horas haciendo cálculos y se acabó. Esa es la frase principal. ¿Sí? Vamos a adornarla. Pasaba horas. ¿Qué tipo de horas? Bueno, pasaba largas horas. ¿Dónde? En su cuarto. ¿Cómo? Haciendo cálculos. ¿Sobre qué? Sobre las posibilidades de qué. ¿Qué tipo de posibilidades? Posibilidades estratégicas. ¿De qué? De su arma. Describe el arma novedosa. Entonces, ¿qué? Haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa. ¿Hasta qué? Bueno, vamos. Hasta que logró. ¿Qué logró componer? ¿Qué compuso? Un manual. ¿Qué tipo de manual? Un manual de asombrosa claridad. ¿Qué tipo de claridad didáctica? Y un poder de convicción irresistible. Se dan cuenta, siempre es como que desenvolviendo la palabra anterior. ¿Sí? Siempre particularizando los elementos que estamos poniendo en el texto. ¿Ya lo vieron así? Sí. Bueno. ¿Ya podrían hacer algo barroco? Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor no va a salir con la facilidad con que estos tipos llenan páginas, pero podríamos hacer una cuartilla barroca, aunque nos tardemos una sesión de escritura, ¿no? Así es. Miren, esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando sabemos teoría y técnica, lo único que nos va a separar de estos tipos es la facilidad, obviamente, con que ejecutamos los textos. Eso lo da la práctica, ¿sí? Pero la técnica es la que estamos viendo nosotros aquí, ¿ok? Entonces, siempre que se enfrenten a sus autores favoritos y piensen, y está muy mal que piensen eso. Yo no podría hacer eso. Bueno, bájenle un poco al drama y pongan, ¿qué es esto? Bueno, un sustantivo, un verbo. ¿Y qué lo rodea? Bueno, pues 800.000 adjetivos. Y yo no puedo juntar un sustantivo y llenarlo de adjetivos y luego juntarlo con otro para hacer una enumeración y particularizar ese adjetivo también, digo, ese sustantivo también y juntarlo con otro y después decir la razón emocional de por qué están juntos esos tres sustantivos con esos adjetivos, etcétera, etcétera. Sí se puede, pero hay que verlo de esa forma, ¿ok? Porque si no, trabajar de la creatividad así de cada quien y de la naturaleza humana, del artista, bla, 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 hacia esto, no, así no. Porque ustedes tendrían que ser García Márquez, tendrían que ser Carpentier, tendrían que ser esos tipos que son los que tienen este material. Este material nada más lo tienen ellos, ¿ok? Pero están usando el lenguaje y podemos estudiar el lenguaje. Podemos, no podemos ver esto, ¿sí? Pero podemos conjeturar cómo funciona esto de acuerdo a esto que sí es comprobable, con lo que sí podemos jugar. ¿Ok? Ok. Ok. Yo siempre lo estoy animando, no sé si se dan cuenta que eso es mi manera de animarlos. Bueno, aunque en ese momento mantenía más de 5.000 hombres bajo su mando y dominaba dos estados del litoral, tenía conciencia de estar acorralado. Esta es la frase principal, tenía conciencia, nada más. X persona, que aquí no viene, X persona tenía conciencia. ¿De qué? De estar acorralado. ¿Contra qué? Contra el mar. ¿Qué más? Y metido. ¿En qué? ¿En una situación política? ¿De qué tipo? Tan confusa. ¿Tan confusa qué? Esto es un lugar común, esta es una estructura común, todos la pueden usar, pero bueno, la uso para seguir hilando cosas. ¿Tan confusa qué? Cuando ordenó restaurar la torre. ¿Qué torre? La torre de la iglesia. ¿Cómo era la iglesia? Desbaratada. Achis. ¿Por qué está desbaratada? Por un cañonazo. ¿De quién? Del ejército. ¿Ok? Está poniendo todo, de todo lo que va escribiendo. Ese es el procedimiento barroco. Vea, hasta dice Grequitas, mira. El Padre Nutanor. ¿Qué? ¿Comentó? ¿Dónde? ¿En su lecho? ¿De qué? Pues de enfermo. A lo mejor no murió porque dice de enfermo y no de muerte. Esto es un disparate, bla, 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 bla. Ahí tenemos el barroco. Es un desarrollo larguísimo de los elementos de la frase. ¿Sí? Y la oración principal es esta. X tenía conciencia. Y si acaso de estar acorralado. Eso. Y todo lo demás es desmesura. Es barroquismo. ¿Ok? Y se entiende todavía más que es barroco porque esto en realidad no va a tener gran injerencia en la acción principal del texto. Es ornamento. ¿Ok? Ok. En el ejemplo de Carpentier, ¿sí? Pues la novela no trata de perros ni de mitos, ¿no? Pero bueno, habla de eso. Y con exceso, ¿no? Bueno, pues eso es el barroco. Va. Como les dije, a nosotros nos interesa no hacer algo barroco, que lo pueden hacer, claro que sí, porque es lindo, a mí me gusta. Sino aprender a construir frases complejas, ¿sí? A dar información en frases complejas. Acá tenemos a José Revueltas. O quién sabe, ya que se pueden soñar muchas cosas. ¿Cuántas cosas? Mil cosas distintas. Esto sería una posición de esto. ¿Una posición qué es? Bueno, pues una reformulación del mismo elemento. Porque podemos poner, o quién sabe, se pueden soñar mil cosas distintas. ¿Sí? O sea, este puede estar en el lugar de muchas cosas. Puedo poner, o quién sabe, ya que se pueden soñar mil cosas distintas. Y aposición, muchas cosas. Aún en esos brevísimos segundos. ¿Se entiende? Las aposiciones son elementos sintagmas intercambiables. ¿Ok? Pero en el estilo barroco, dejas los dos. O sea, aún, ¿cuándo se puede soñar? Bueno, aún en esos brevísimos segundos en que no es posible más. Y uno cierra los párpados. Cierra los párpados. Vamos a la emoción. Vencido. Pero siempre para soñar escenas que de un modo o de otro tienen que ver ¿con qué? Con el pantano. Con el fango. Viene la enumeración. Con los juncos. Con los mosquitos. Con los japoneses. Con el hambre y el frío. Como esos sueños que Joe siempre de frío. Como esos sueños de Joe siempre de frío. Aquí al tipo le faltó una coma, ¿no? Donde la marmita llena de ponche, a pesar de que deja escapar nubes de vapor mientras hierve sobre el fuego. En cuanto Joe vierte en la taza, solo deja caer un líquido helado. Está mal construida la frase, si se dan cuenta. Porque hay un poco de ruido en la construcción. Por ejemplo, aquí la coma. Como esos sueños de Joe siempre de frío. ¿De Joe siempre de frío? ¿O qué lo conectamos? ¿Sí? ¿A Joe? No. Como esos sueños siempre de frío. ¿Qué tiene Joe? ¿No? Así es. Entonces, para que siempre de frío esté conectado sin problema a sueños, no a Joe y no haya ruido. Que no sé si a ustedes les hizo ruidito a mí, sí. Tendríamos que poner nada más una comita acá. Así es. Como que es un elemento extra que ya nosotros lo podríamos juntar fácilmente con el correlativo correspondiente. Que es sueños. Los sueños son siempre de frío. Sueños donde la marmita llena de ponche, esta es una posición, pero la marmita llena de ponche deja salir, solo deja salir un líquido helado. Esta es la continuación de esta frase. Esta frase se corta. Con, a pesar de que deja escapar nubes de vapor mientras hierve sobre el fuego, en cuanto Joe la vierte en la taza, aquí le falta otra coma, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque se termina la posición y ahora viene la continuación de la frase que había quedado en suspenso. Pero así, sin coma, sí salta algo así como que dice, esto está mal, y de hecho sí está mal, y nada más se arregla con una coma. Bueno, el mono, ¿no? Diciendo que revueltas está mal. Bueno, pero es que está mal. No puede decir que no. O sea, es un gran escritor, pero este ejemplo está carente de cómics. Eran dos. Juan Bénet nunca llegará a sanada. Cambiábamos de vagón. Vicente jamás le escuchaba. Aposición de oraciones, nada más, porque fácilmente podríamos sustituir esto por punto y ya. Es otro estilo barroco, pero es un barroco más fácil, ¿no? Porque en lugar de usar puntos, usamos otro tipo de pausas. Hacíamos noches sentados, ¿dónde? En las maletas, ¿en dónde? En estaciones caóticas. Nos desviábamos de dónde del camino, pero a la postre, cuando ya creíamos que nos separaba de él, media Europa, volvía. ¿A qué? A surgir. ¿Cómo? Rodeado. ¿De qué? De vapor. ¿Vapor qué? Vapor que se esfumaba para que apareciera su sonrisa infantil. O sea, todo esto habla del vapor, ¿sí? Es toda una oración que habla del vapor, como una oración adjetiva, ¿no? Sentado, ¿dónde? En el rincón del compartimento, apretándose contra el cristal, mirándome de esos layo, porque Vicente permanecía. Este es otro recurso, así como que yo quiero ser barroco, pero hoy no tengo inspiración. Bueno, vamos a poner paréntesis. O guiones largos. Algo que permita una construcción todavía más mecánica de una frase larga. Bueno, paréntesis. Porque Vicente desaparecía en pos de la mujer. ¿Para qué? Para repetirme con esa terca arrogancia. ¿Cuál arrogancia? Bueno, pues esa terca arrogancia de la que solo esa raza es capaz. Y otra vez, hablar de la arrogancia. Esa terca arrogancia, esto va en la posición de arrogancia. Aquella mezcla de reproches inconclusos con que trataba de definir toda la maldición de un destino pasado que se negaba a darse por tal. ¿Se entiende? O sea, no es complejo. Se ve complejo porque vemos el resultado. La construcción es muy mecánica. Como se dan cuenta, ¿no? Y más si la ven así. Si lo leen así, perdón. Hacíamos noches, sentados, en las maletas, en estación. O sea, ¿se entiende? Todos los fragmentos que van construyendo ese muro complejo que es la frase barroca. Bueno, ay, qué bonito. Debería de ser escritor. El avilán que suelta su tórtola en el aire y gana las alturas con el estómago vacío. El barquero que tira por la borda el cargamento y recobra su línea de flotación. El bandido que arroja la bolsa en su carrera y se salva con piernas de la fortuna o de la horca. El primitivo, todos son frases adjetivas, ¿no? Y es una enumeración. La frase es el gavilán, el bandido, el aeronauta. Me dicen. Y el todos me dicen, está en esta frase, digo, en la siguiente oración. Acá está todos me dicen. Pero por una pausa así como que dramática, Arriola lo separó con punto. Pero bueno. El bandido. ¿Qué bandido? El que arroja. ¿Qué arroja? El que arroja la bolsa. ¿Cuándo? Mientras corre. Y se salva por piernas. ¿Por qué? Por piernas. ¿De qué se salva? De la fortuna o de la horca. Y el primitivo aeronauta. ¿El aeronauta cómo era? Bueno, primero primitivo. ¿Pero qué tipo de aeronauta? ¿Cómo lo particularizamos más? Bueno, pues el aeronauta que corta para siempre. Pero corta debería ir rápido conectado a las amarras. ¿Las amarras? ¿De qué? De su globo. Y saluda y se despide desde la canastilla. Agitando. ¿Aagitando qué? Su sombrero. ¿Cómo era el sombrero? ¿De copa? Bueno, pues ponemos su sombrero de copa. ¿Sobre qué? Sobre la muchedumbre. El estré. El estré. ¿Ya se entienden? Sí. Ustedes hacen cuestionamientos sobre cada elemento de la frase. Y después la pegan. Así. O sea, bueno, pues, hay un aeronauta yéndose en un avión. Digo, perdón, en un globo aerostático, un bate. Bueno, ¿cómo es el globo? ¿Y cómo se despide? ¿Y cómo va vestido? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después se imaginan todo eso y después, ¡pam! Se lanzan a escribir. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Para hacer otra cosa importante del estilo barroco es que ustedes deben tener imágenes. Siempre, bien definidas en su cabeza, ¿sí? Y después, en lugar de seleccionar, escriben todo. Bien fácil. Para mí es como que sencillísimo. Pues no sé si se ve sencillo. ¿Se ve sencillo? Ya, ¿sí? ¿Ya lo van agarrando? ¿Sí? Sí. Creo que tienes la idea. Está un poquito redundante con cosas, con muchos sinónimos. Bueno, y acá tenemos al papá, ¿no? O Faulkner. Aunque, bueno, Cervantes también era barroco y, obviamente, el barroco, pues, es que del, del, antes del, después del renacimiento. O sea, lo que, lo que hemos visto hasta ahora, incluyendo Faulkner, es neobarroco, neobarroco. Blah, blah, blah. Pero es lo mismo. Ornamentación, desmesura, es particularización exagerada de los elementos del texto. Pero, bueno, las virtudes, como vimos, es que destroza la palabra común y libera las imágenes que encierran. Y, y bueno, pues, el estilo barroco rechaza la sumisión de todas las partes del texto a una sola. Por ejemplo, el clímax, o sea, como que no va preparando el, el texto para que el clímax sea la, la parte más intensa, sino que ve y busca la intensidad de cada momento y lo pone en el, en el texto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. O sea, que no voy a trabajar para una sola parte del texto, para que resalte una sola parte del texto, como lo hemos visto. Sino que todas, todas van a resaltar. ¿Por qué? Por el estilo. O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Cuál es una de las desventajas del estilo barroco? Que, por ejemplo, si aquí estás narrando una muerte, o sea, algo que sería trágico en cualquier otro tipo de estilo, se va a sentir igual. Que, 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 que algo que está acá, que a lo mejor es una enumeración de, de, no sé, de los niños que tuvo cierta persona, y que acá, que a lo mejor es la descripción de una, de una iglesia. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Que dentro de su ornamentación, la intensidad va a ser plana. ¿Ok? ¿Que lo entienden? Sí. Ah, ¿ya se fueron todos, o qué? No, no. No, yo no. Sí, porque yo digo, bueno, como ya les dije que se podían ir, a lo mejor ya se fueron y yo estoy preguntando al aire, ¿no? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el texto que tienes ahorita de Faulkner, hay tantas cosas en el texto con tantos adjetivos que, pues, no sabes cuál es. Sí, que se pierde la conexión de... Estás perdiendo la conexión, convertido en el asesino, fatigida, monstruo, satán, demonio. Sí. Sí, también por eso la puse, porque aquí sí se confunde un montón, ¿no? Aquí ya las conexiones se pierden. Y puede ser, no sé, en parte la traducción, o quién sabe, pero sí. Puede tener valor enfático nada más. O el personaje, ya ven que los personajes de Faulkner, pues, a veces son personas con problemas mentales, o locos, o así. Puede ser que esa falta de conexión se debe a que este personaje tiene esa forma de expresarse, ¿ok? Confusa. Entonces, para expresar la expresión confusa del personaje, valga la redundancia, pues, hace una oración confusa, ¿ok? Ok. Va. Entonces vamos a ver a Carpentier, hablando del barroco. En lo que se refiere a las voces, que señalan cosas concretas en nuestro mundo, yo creo que tenemos el deber de el que sirve al idioma. Y don Miguel de Unamudo, con la lucidez que él tenía cuando, lo repito, no se contradecía a sí mismo, y él se jactaba además de contradecirse a sí mismo. En un ensayo que se remonta al año 1907, aconseja a los escritores latinoamericanos que no tengan ninguna preocupación de tipo casticista. Que se busquen a los escritores latinoamericanos que no tengan ninguna preocupación de tipo casticista. Y esto es lo que me ha conducido y ha conducido a mucha gente hacia lo que podríamos llamar el cultivo de un estilo barroco. De un estilo barroco, ¿por qué? Porque estamos rodeados de una naturaleza exuberante y barroca. Porque el barroquismo es un lujo en el arte. No es decadencia, como se ha dicho. El barroco se produce, por el contrario, en momentos de máxima fuerza de ciertas culturas. El barroco se produce en Ravelé, y se produce en Quevedo, y se produce en Calderón, y se produce en Gracián, y se produce en Brust, y se produce en Joyce. Lejos de ser una decadencia, el barroco es un lujo de la creación. Es la creación rica, que no necesita circunscribirse, y que admite lo que los compositores llaman la forma abierta. Es decir, la forma que permite expansión. ¿Acaso porque Latinoamérica es un continente barroco? Un continente. Bueno, ahí vamos a dejar el video, y si quieren, lo pueden terminar ya en casa. Pero lo que interesa es eso, es la expansión, siempre, ¿no? La expansión en enumeraciones, en enumeraciones de elementos, pero también en juxtaposición de frases, ¿no? Este, siempre buscar, buscar de qué manera decir más sobre cada elemento, este, de la oración. O sea, todo lo que describamos, bueno, ¿qué tipo de cosas voy a hacer? Particularizar, particularizar, que sea nada más esa cosa, y no otra. O sea, como, como quisieran, eso, como que, delimitar la flor de todas las flores que hay en el mundo, por ejemplo. Entonces, describo todo lo que contiene esta flor. Esta flor es única por esto, por esto, por esto, y está conectada a esto, y porque motiva a esto, y porque es la flor que hizo que el protagonista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, pues, si, si somos, desde una perspectiva lingüística, es algo inútil, porque esa flor nunca es la flor, etcétera. Pero no somos lingüistas, entonces está bien. Este, esa es la, la manera en que funciona el barroquismo. Vamos a continuar con, ah, este es lo que, lo que habla. La creación de personajes, bueno, vamos a decir que para no enloquecer hay que aceptar el caos y la incertidumbre de la vida, etcétera, etcétera. Que quizá algunas manías, obsesiones, compulsiones y traumas provengan del desajuste entre lo que pasa y lo que pensamos que debería pasar. Y cómo nos vamos acoplando a eso, cómo nos vamos acostumbrando a eso, ¿no? Cómo vamos acoplando a nuestra persona para aceptar esa, esa asincronía, ¿no? Entre los deseos y lo que pasa de verdad, lo que quisiéramos y lo que en verdad tenemos. Entonces, estos desvíos son un conflicto y muestran el desequilibrio entre el mundo interior y lo que llamamos mundo real. Hay quien afirma que todas las acciones del individuo reflejan su historia personal, la forma de vestir, hablar, caminar, bla, bla, bla. Reducido al absurdo, imagínense decir que X camina así porque a los 13 años, A, murió su primera mascota. B, le sacaron el apéndice. C, dio su primer beso. D, tuvo escarlatina. L, yo al Márquez de Sade. Ah, pues quién sabe, ¿no? Pero dentro de unos límites razonables, o sea, los hechos importantes de nuestra vida sí nos marcan, ¿no? Y forman nuestro carácter y nuestra personalidad y nuestro comportamiento. Entonces, imaginar las razones por las que un personaje obra de una manera y no de otra, permite que nuestro texto se enriquezca, que los personajes adquieran profundidad, porque los guía a una historia fuera del texto y se alejan de la manipulación utilitaria del autor. O sea, que los personajes habitan el mundo diegético. Le estamos dando realidad a ese mundo que vamos a comunicar, ¿no? Y nosotros estamos presentando solo una parte de una vida que ya está comenzada, porque nuestros personajes son reales, digamos, ¿no? Bueno, entonces el mundo es caótico y veamos a los personajes como ese caos dirigido. O sea, pero que sean caóticos, que haya conflicto en ellos, aparte del conflicto que nosotros estamos presentando al lector, ¿no? Pero que veamos eso en cada personaje, ¿no? Un caos dirigido, una serie de conflictos contenidos en un cuerpo. ¿Qué piensan de esto? Los que queden, no sé. Así es como debe, así es como es normalmente, ¿no? Así debería ser, claro. Es. En la buena literatura. Bueno, acá tenía... ¿Este dron? ¿En España? Sí. Bueno, yo diré que es una novela que a mí, francamente, me gusta. En la medida en que un autor queda satisfecho de una obra que nunca es en forma absoluta, porque uno ve demasiado los defectos. Pero en esta novela he realizado algo que yo estaba buscando realizar. Y es desplazar el eje de gravitación de un conflicto europeo hacia mi mundo, que es el de América Latina, y muy especialmente el Caribe, y muy especialmente también Labán. Urano primero, latinoamericano después, y universal después, ¿no? Los surrealistas buscaban en la vida diaria elementos maravillosos que conseguían difícilmente, muy a menudo haciendo trampa, muy a menudo reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada. Cuando todos esos elementos maravillosos los teníamos en América Latina. Ahora la cultura verdadera, la cultura de Emerson, la cultura de Walt Whitman, la cultura de Toro, la cultura que es representada por la novela de un Faulkner, pues esa cultura bienvenida sea. No creo que, a pesar de todo, por razones de idioma que no nos ayudan, vaya a tener una gran influencia, aunque la ha tenido ya un poco, Faulkner sobre todo. Pero no mucho más. Para mí, Cervantes ha logrado una proeza de tipo técnico en el Quijote, sin proponerse lo que es único en la historia de la literatura. Es hacer convivir en un plano de perfecta coherencia lo irreal y lo real. La España que pinta Cervantes es la España de su época. Pero el Quijote se pasea tranquilamente en esa España, llevando su mundo interior. Es decir, es un personaje de cuatro dimensiones que vive en un mundo de dos dimensiones. Eso lo han tratado de hacer muchos escritores. Y siempre tiene uno que optar por lo uno o por lo otro. O está uno en el cuento de hadas, o está uno en la novedad realista. El Quijote, digo, con el Ulises, son las dos únicas obras, repito, donde se ha logrado de una manera absoluta la coexistencia de lo real y de lo maravilloso. ¿Qué le parece esto que vimos? Muy interesante, en verdad, está muy interesante. Sí, ¿no? Porque en realidad todos buscamos eso. Todos buscamos que nuestros personajes encarnen, digamos, que sean verosímiles. Pero se logra muy poco, ¿sí? Muy pocas veces. No creo que esos ejemplos sean los únicos. Obviamente no. Porque también tendríamos que ver a Madame Bovary, ¿no? Y el Fausto de... No, el Werther, ¿no? Si no, ¿por qué hubo tantos suicidios entonces, después de leer la novela, etcétera? O sea, obviamente, sí hay esa magia. Es más común de la que la pone. Pero no es fácil. ¿Ok? Bueno. Vamos a saltarnos esto. Lo leen después. Esto del adjetivo. De cómo usar adjetivos. Y vamos a hacer la práctica ya para terminar. Va a ser rapidita, van a ver. Tenemos Miguel va al río. Déjenme me salvo de acá porque no puedo... Ah, no, sí, acá sí puedo. Escribir, claro. Miguel va al río. ¿Quién es Miguel? O con qué emoción tiene Miguel en ese momento en que va al río? O de qué manera va al río. Este es para todos. Alguien diga algo de Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es un niño campesino de la Coruña. ¿Es el orgullo de la Coruña? Es un campesino. No, no, es un campesino. Es el orgullo de los campesinos de la Coruña. Sí, porque hay que decir algo más. Ah, ok. Lo estaba rockeando. ¿Qué más? ¿Qué más? Podemos decir algo o de Miguel o de los campesinos de la Coruña. ¿Qué quiere? O de la Coruña. ¿Quién sigue? Con algo. ¿De Miguel o de los campesinos o de la Coruña? ¿O por qué era el orgullo de los campesinos de la Coruña? ¿Por qué? Sí, yo quiero eso. Quiero saber, díganme. ¿Por qué era el orgullo de los campesinos de la Coruña? Era el más fuerte de todos ellos. ¿Cómo se demostró? Bueno. ¿En qué momento? Podía trabajar 12 horas seguidas sin descansar. Nadie como él. Sí, bueno, bueno. Vamos a ser barrocos. Por repetición. Nadie como él, ¿para qué? ¿Qué más hacía Miguel como nadie en la Coruña? ¿Alguien más? Fíjense cómo vamos. Miguel, el orgullo de los campesinos de la Coruña. Porque nadie como él, para el trabajo de la tierra. Nadie como él, ¿para qué? ¿Para beber? Para beber el vino. Para vaciar los sodres. Para vaciar los sodres. Nadie como él, ¿para qué? Conquistar a las mujeres. ¿Cómo podemos decir eso? De otra forma, aquí como dijimos, vaciar los sodres. Nadie como él, ¿para...? Arrancar los suspiros de las damiselas. ¿Qué más? Podemos decir algo de Miguel, podemos decir algo del orgullo, podemos decir algo de los campesinos, podemos decir algo de la Coruña, hemos introducido más elementos, podemos decir algo del otoño, de una de las noches romáticas del otoño, podemos decir algo de lo que demonios se nos dé la gana, porque hemos introducido tantas cosas. ¿Sí? ¿Quieren pasar al verbo? Bueno, vamos a poner va. ¿Cómo va? Confundido. Confundido. ¿Qué más? ¿O por qué va confundido? ¿Por el alcohol? ¿Cómo está el trastabillante? Hacia el lugar donde antes se alzaba la taberna, quedaba borracho y va para donde estaba la taberna, pero como ya no hay taberna, va a ir directo al río, ¿no? ¿Qué más? ¿Podemos decir algo de la taberna? ¿Podemos decir algo de cómo va? ¿Podemos profundizar en la situación esta de Miguel yendo al río? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se les ocurre? Va confundido porque por primera vez una mujer se le negó. ¿El lugar donde antes? Ah, ok. Sí. Confundido, trastabillante, para consolarse, consolar. Ay, perdón. El dolor de un primer rechazo. Ándale. ¿Podemos decir algo de la chica ahora? Ok. O podemos decir otra vez, para consolar, ¿qué? El dolor de un primer rechazo. Les den las risas de los... Volvían. Vamos por los demás. Falta decir de quién, de la pilarica, ¿no? Sí, 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 sí. El primer rechazo, el desdén, las risas de los contartulios que todavía lo habían echado. Andas por los... El fastidio de la... ¿Cómo se llamaba? Perdón. La pilarica. De todos los chistes españoles. El fastidio de la pilarica. ¿Podemos decir algo ahora de la pilarica? ¿O podemos ya decir algo del río? ¿Qué escogen? La pilarica. La pilarica, sí. Bueno, digan algo de la pilarica. Esa mujer que qué. Que no era muy guapa. Tan sin chiste. Sin chiste. Sin chiste. Tan sin chiste que... Tan sin chiste que parecía una presa fácil o... Algo así. Alguien que no se le podía negar. De esta hora se le quedó. Está buena. Trajiente en las altas horas del alcohol. Esta está muy buena, ¿eh? Muy buena. Tan disponible. Tan de todos. Qué legrano. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Va al río. Vamos a humanizar al río. El río lo va a recibir. ¿Qué pongo? ¿Algo del caudal? Sí. Que reduce su paso, ¿no? Para. No, no sería nada más al río, porque ya tenemos el va que abrimos acá con la coma. Va a confundir todo esto que metimos antes de decir a dónde va. ¿No se repite ahí? Va a confundiría más si no se pone, ¿no? Al río. No sé si está sobrando el segundo va que pusiste, el va al río, porque acá hicimos la pausa de a dónde va. Y acá dice va al río. Pues en realidad nos sobra. En realidad es una manera de volver a dónde estamos. Si ya tenemos una frase larguísima. Ok. Te vale o poner punto y coma, o poner la pura coma, o repetir dónde nos habíamos quedado. Entonces yo escogí esa. Pero las tres son opciones posibles, ¿ok? Ok. Entonces ya construimos una bonita frase barroca. ¿Alguien la lee? Yo. A ver, ¿qué hicimos? Miguel, el orgullo de los campesinos de la Coruña, porque nadie como él, para el trabajo de la tierra. Nadie como él... Para vaciar, perdón. Sí, es que no había para. Para vaciar los odres antes del canto del gallo. Nadie como él para arrancar primero suspiros y luego gritos. En las románticas noches del otoño. Va, confundido, trastabillante, hacia el lugar donde antes se alzaba la taberna, para consolar el dolor de un primer rechazo. El desdén. Las risas de los contertulios que otrora lo habían alzado en andas por las calles de tierra. El fastidio de la pilarica. Esa mujer tan sin chiste y sin embargo tan atrayente en las altas zonas del alcohol. Tan disponible, tan de todos. Y él, tan dispuesto, ahora perdido, humillado, va al río que reduce su paso como diciendo, Aquí Miguel, aquí, ya es tiempo. ¿Qué les pareció su frase? Muy bien. Papá, es un cuentito. Así es. Sí. Bueno, entonces vieron qué fácil es y qué divertido. Una frase barroca. Está bien. Está padre porque estamos poniendo toda la escena en una oración. Eso es arte literario y no nada más una transmisión de un mensaje por un medio que es el texto escrito, ¿no? Así es. Bueno, pues me gustó su minicuento. Felicidades. Ya pueden irse a dormir o a comer, lo que quieran. A holgarse, como dice Carpentier en su parte. A holgarse. Depende de la suerte. Bueno. Gracias. Nos vemos. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye bye. Que pasamos, Che. Bye. Y ahora que... Y ahora que... Y ahora que...